Y llegamos al tercer segmento de nuestro seminario y tal y como lo habíamos prometido en el bloque anterior vamos a pasar a un nuevo ejemplo. Ante todo les pido disculpas por la reiteración de ejemplos pero el concepto que estamos estudiando hoy es crucial. Quien no lo entienda nunca podrá ejecutar un poker rentable. Vamos a suponer que hacemos en un open race digamos de tres pesos desde el hijack con as dama en suite particularmente de tréboles. Se produce una cadena de folds y el rival del botón paga. Quedamos heads up con él y en el board se nos da vuelta rey 10-3 tricolor con un trébol si quieren ponerlo de alguna manera. Nosotros decidimos continuar con la agresión y nuestro rival desde el botón vuelve a pagar. En ese momento es donde debemos empezar a estimar con qué tipo de manos está pagando. Nosotros pensamos que puede hacerlo con 10-10 a dama a dama, puede hacerlo con KQ, es decir puede hacerlo con una determinada cantidad de manos. Como ustedes podrán apreciar en la placa lo que haremos ahora es un ejercicio. Entender cómo impacta esas cartas en el bot. Y vemos que no hay posibilidad de poker, no hay posibilidad de full, ni de color, ni de escalera. Puede llegar a tener un trio el 12% de las veces, puede llegar a tener un par doble el 36% de las veces, el top par tan solo el 12, un par en mano más bajo del top par que se ha dado vuelta en el board un 4%, un par medio el 12% y un par débil el 24% de las veces. Comparen con el ejemplo que habíamos visto antes y fíjense que impacta muchísimo menos dentro de lo que tiene el rival. Ahora bien, en el ejemplo anterior habíamos hablado que no existía posibilidad de proyecto escalera a dos puntas y en este caso este board le está dando un 40% de chances. Otro número a destacar es el proyecto abierto a dos puntas más un par que también tiene el 40% y como ustedes pueden apreciar existen otro número de combinaciones como ser un proyecto color más un par un 4%, un proyecto a escalera dos puntas más un proyecto color lo que sería un super proyecto lleno de outs 2,67%. ¿Cuál es la definición de la tabla que acabamos de ver? Tan solo quedándonos con lo visto en la tabla, nos damos cuenta que podrá tener un par doble o mejor el 48% de las veces, mientras que podrá tener un proyecto a escalera abierta a dos puntas el 89%. Una vez que hemos denotado que el rival va a continuar en la mano porque creemos que no va a foldear esas posibilidades, debemos llegar a la próxima plata. La misma seguirá la misma lógica que hemos venido utilizando para elaborar el razonamiento y saber cómo poder apostarle. ¿Qué tan a menudo va a continuar nuestro rival? Dijimos que teníamos casi un 50% de proyecto de escalera a dos puntas, existían grandes posibilidades de par doble o mejor. Nuestro rival sabemos que va a continuar. Esa es la primera interrogante que hemos despejado. Luego debemos evaluar la geometría del pozo. Si nosotros tenemos un pozo, por ejemplo, con 12, no podríamos nunca hacer una apuesta de 40 porque sería totalmente desproporcionada. La geometría nos debe ir dictando los montos que deberemos ir apostando en cada calle para tratar de llevarnos el pozo. Ahora, ¿es apostar realmente la mejor jugada? Tengan en cuenta que muchas veces, por más que tengamos la mano nat o estemos cerca de tenerla, nos convendrá hacer un check-raise, tratar de jugar despacio. Es decir, un sinfín de movimientos tendremos a disposición cada vez que nos enfrentemos al rival. Hemos visto que siempre la apuesta de valor da resultado. Obervetear nunca es EB negativo. Siempre apostar es bueno. Pero si es un calling station, deberemos hacerlo. Ahora, si sabemos que es un rival que ante nuestra apuesta tendrá el fall fácil, eso lo podemos verificar, por ejemplo, en su HAD, no deberemos apostar. La opción es tratar de darnos check y check-raisearlo, check-colear. Es decir, existe otro abanico y no todo debe quedar dentro de la famosa apuesta de continuación. Escuchemos ahora un testimonio, para tratar de poner un poco más de luz sobre el tema, del señor Petrone. Saqué dos manos, apuesta de valores enormes. En una mano, en el primer nivel de este torneo, en 50-100, un señor sale apostando 400 y yo tengo ases en el botón. Tributeo a 1200 y me paga, y vuelo a J9. Hice un circuito de 575 y me pago, se dobla el 9, meto 625, me vuelve a pagar y en River se dobla la J. En un board de JJ99-AS, aposté 6500 y me pago a empatar. Me pago con rey 10 a empatar. Y como esos, en este torneo hubieron 10.000. O sea, sí, está re bueno. Que en el póker online hay más nivel que en el póker en vivo. Debo ser honesto y yo me enrolo dentro de esa teoría. Y por ende, hacer apuestas de valor en vivo resulta muchísimo más fácil que hacerlas online, siempre y cuando se juegue en límites acorde al nivel que estamos hablando. Insisto, micro límites, la apuesta de valor es la base, pero las cosas se van complicando a medida que uno va subiendo de nivel porque los rivales empiezan a pagar light, a 3-betear, a 4-betear, etc. Pero volvamos al tema y no nos apartemos. Nos hablaban de apuestas de valor en torneos. Y les pido que utilicemos la siguiente lógica. Si un torneo de póker se trata de salir campeón al quedarse con todas las fichas del rival, y nuestro rival nunca nos va a pagar cuando nosotros llevemos una mano legítima, es decir, cuando le hagamos una apuesta por valor, en qué ocasiones vamos a contar para quedarnos con las fichas ajenas. Fíjense, es lógica pura. La clave para ganar un torneo, así como para ganar en cash, para ganar un sitango o lo que fuera, es realizar apuestas de valor exitosas. Vamos a una plata. Tenemos un par de 10 en el cutoff y pagamos un raise desde posición temprana de 2. Pagamos, llegamos heads up al flop, que es J7-6. Y nos hace una apuesta de continuación de 2,5. Pagamos y se abre un 2 en el turn. El oponente se da check. Nos damos check detrás para llegar al showdown lo más barato posible. El river es un 10 y él apuesta 6,50. Les propongo volver a nuestro aspecto lógico, hacer la sucesión de preguntas que nos hemos acostumbrado a hacer antes de decidir sobre la mano y así elaborar la conclusión de cuál es la jugada correcta. Nosotros tenemos las terceras nuts. Es decir, la tercera mejor mano. Lo que hay que preguntarse es, ¿con qué rango nuestro rival apostaría de la manera que lo ha hecho? Estamos todos de acuerdo que con dama, dama más. Podría ser que haya transformado A-Rey en un blef. Podría tener también A-J y ejercer control de pozo. Todas estas son las variantes que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de decidir cómo continuar con esta jugada, en este caso, si pagar o no pagar. Si nuestro rival tuviera dama o dama más, estaríamos complicados porque nosotros, insisto, tenemos las terceras nuts. Y eso me lleva a tratar de separar lo que es tener una mano cerrada de lo que es una mano que puede estar perdida. Si nuestro rival ha decidido transformar A-Rey en blef, estaríamos ganando. Todo ese rango de manos le estaríamos ganando. Si nuestro rival ha decidido controlar el pozo con A-J, ustedes saben cuál es la consecuencia lógica. Es por eso que la historia que tengamos con el rival pesa y mucho. La apuesta de valor no es un iceberg independiente dentro de la estrategia a emplear, sino que debe ser tenida en cuenta para tratar de extraer el mayor valor posible cuando sea necesario. Así las cosas, vamos a pasar a un nuevo testimonio. El señor Diego Aro nos hablará de la apuesta de valor con un poco más de propiedad. Básicamente, perdí una mano y me valvitearon en el River. Y a la siguiente mano tengo A-Rey. Acaba de pasar recién en la primera ciega de 25-50. A la siguiente mano tengo A-Rey. Un jugador de UTG más uno abre por cuatro, o sea, 200. Foldean todos y llega a mí la acción. Y yo pongo cara de enojado porque había perdido recién la mano y digo all-in. Y tiro las fichas así, medio rápido, medio enojado. Y me snapeó con a Yaco y dijo, pago. Y me bajó a Yaco, yo tenía A-Rey. Y bueno, mi olín era de 8.000 y él había apostado 200. Lo único que ha hecho Diego Aro es afirmar lo que hemos expuesto en el primer segmento de este seminario. La apuesta de valor es un arte y no existe un monto fijo. Fíjense como aprovechándose de su imagen, de que su rival pensara que él estaba tildado o en tilt, decidió pagar una overbet masiva con A-J, pensando que... Y ahí está el error que cometen muchos de los jugadores que nos enfrentan. A-J paga un all-in. ¿A qué mano le está pagando? Pensémoslo. A cualquier par estaríamos un flip. ¿Con qué vamos a ir all-in? ¿A qué manos le ganaría? ¿A 10? ¿A 9? Fíjense que el call del rival fue incorrecto, la jugada de Diego Aro fue excelente y el resultado fue demasiado beneficioso para su estado. En el próximo segmento estaremos haciendo el acostumbrado resumen y nos referiremos al monto de la apuesta de valor, un par de ecuaciones matemáticas y el EV esperado por jugar de esta manera. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Gracias.